La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Quienes estudiamos Efectivamente La Paso Palabra de Estudios De Estudios De Estudiantil Coincidimos con las miradas de edad y de clase de género que se proponen El programa de juego lo transmiten en el Saúl como lo llamamos a la práctica efectivamente y no hacemos miradas inclusivas y ahí nos miramos la falta de información del diagnóstico plantil que se presenta en la mesa En definitiva es un problema fáctico porque los plantelos que son ustedes son los mismos que estamos reglándonos nosotros El problema que vos llamamos es los planteos a otros lugares donde él está protegido, no es la cauta es decir, yo coincido con la perspectiva feminista, con los grandes de Thompson yo, bueno, incluso estudie me parece que lo que tendríamos que ver es decir, si no podemos decidir en otras casas, ¿cómo generamos cátedras paralelas? ¿cómo conseguimos mayor cantidad de becas? ¿cómo igualamos en términos de género, mujeres e incidencias dentro de esas becas? lo mismo como se construye en los programas y como se aprueba vamos a leer una mayor cantidad de hombres que mujeres o de incidencias si es afortunada que queremos, si están vivos o muertos si son europeos o latinos y en último coincido profundamente en el planteo de que lo fundamental realmente fue la pregunta que le hacemos a las fuentes ¿sí? pero creo que no nos hallamos en las didácticas porque lo que carece en la institución es o para los formados tanto en la edificación o para el cuerpo docente y la última pregunta que me queda formular o para compartir es decir, es como implementamos concretamente la edición dando cuenta que también con las alumnos han salido bueno, compañeras que han sido parte de la escritura misma de la edición es decir, el desfasaje que hay entre que digamos hacia un supuesto afuera de la universidad con la implementación efectiva dentro de la clase de la perspectiva feminista me parece que claramente es obra que se puede presentar en la presentación y de forma también como para escuchar y para escuchar de la carrera de la carrera de la carrera por otro lado, la compañera estuvo que parece a mi me gustaría que siento que es muy necesario avanzar la historia desde desde esto desde la perspectiva de Feren desde la perspectiva feminista me parece que claramente es obra después de ese año de la edición que entró en la universidad no solamente las mujeres sino esto de revisar la perspectiva feminista que realmente abusan el poder que hubo en la propia historia en el lugar que se le dieron a las mujeres a las trabas a los puntos que no vamos a hacer a lo largo de la historia en ese sentido me parece súper potente y tiene que ver con un real una real la articulación entre estudiantes, docentes, no docentes, entre la condición del protocolo, la ley de Micaela, la ESI en general y todas las demás elecciones que con la base de la movilidad feminista hicieron que hoy podamos dar una lista de discusiones. Esto de PASES, como lo mencionamos hoy y sumado a lo de nuestra carrera, nos permite conocerlas entre estudiantes y docentes. Más que más, me parece que escuchar a la Secretaría de Santa María es parte de ahora, sí de algo que quizás haya una buena interpretación, pero bueno, también siento que la historia de Micaela es una carrera un poco más estructurada académicamente, en la educación hay cosas que pasan, que son diferentes, y nada, también quería traerles esa mirada. Y después, nada, preguntarles, bueno, si realmente estamos interesados en esta etapa que viene, digamos, en incluir la ESI en la universidad, ¿cómo hacemos para qué es lo que viene siendo educativo? Tanto desde la oferta académica como los talleres que hacemos entre las estudiantes y los médicos estudiantes, fue arreglando mediante las diferentes carreras. Podría ser, por ejemplo, si eres de los profesorados, un espacio para que también, este otro de las diferentes carreras no se encontraba a definir qué feminismo creemos en las distintas aspectos profesionales, qué feminismo, qué educación sexual, esta de que la humanidad es inmersa en cada uno de los espacios de educaciones, de los que participamos, que son los académicos, pero que también en las calles, ¿no? Como los diferentes espacios que creamos en la universidad para poder encontrarnos y tapar y llenar esos juegos que muchas veces la academia no nos da, después la transformación de la feminismo, ¿no? Me parece que generalmente nos vamos a poner a loco en la pared de incluir, y de vender la ESI como herramienta de la feminismo, que me parece que la ESI no es el feminismo en sí, no es una educación sexual integral que tiene que incluir un montón de cosas y dentro de ella es la perspectiva de género, que también es, además, la perspectiva feminista, popular y de derecha, ¿no? En ese sentido digo esto, recuperemos los saberes, los padres, los que se vinieron construyendo dentro del equipo de investigación, pero también los saberes construidos en la calle y en las aulas o en los pasillos que los estudiantes pudieron construir. Entonces, eso. Una más y... Una pregunta para Jessica, ¿en qué momento estos 17 6 o 20, no importa? ¿En qué día que pasó? ¿En qué momento están siete 6 o 20, no importa? ¿En qué momento están siete 6 o 20, no importa? Y sí, yo creo que hay que pensar en alternativas, tratando, consigamos, obviamente, tratar de sanizar el conocimiento. Yo creo que tiene que haber materias obligatorias, sobre todo en el campo de la historia, para poder hacer esta clase de expresiones. ¿Cómo se va a sanizar? En ese sentido también creo que el problema es político. No es tan solo un problema académico, es un problema político de la época. Podríamos discutir qué pasa con la estructura de cátedras, que para mí es algo que deberíamos en algún momento, como estudiadores formados, que se vayan a conocer, empezar a debatir en serio, ya que queremos reformar un plan de estudio, ya que discutimos cómo se nos construyó este panel, ya que estamos pensando en eso, me parece que más que hablar de cátedras paralelas, que es reproducir la situación al infinito, sería más bueno poder en algún momento pensar si es la estructura que queremos para poder enseñar y aprender el estudio. Más allá de eso, reitero, creo que el problema es político. No tiene que ver con cuándo se pone formados en género o no, porque parece cuestión de magia en género. Si no existe 25 millones de cursos de Capital, no podés hablar de Marx. Y si no existe 25 millones de cursos de Chatea Scott, no podés hablar de género. No, es por eso. No se habla de género porque no se ocupa por acá, por ejemplo. No se piensa en magia en género porque se decide no hacerlo. Porque si lo quieren hacer, por lo menos en mi experiencia, en mi parte de historia, hay una producción enorme de compañeras que son súper didácticas y pedagógicas para explicar qué pasa con la historia de los y las trabajadoras al comienzo del siglo XX. Entonces, nos hemos emborrachado de giro lingüístico en el novento y somos incapaces de entender esto. Hemos repetido hasta el ataque un montón de discursos que no tendríamos ni nosotros para explicar la complejidad del proceso histórico y pensamos que esto es una dificultad de serio. Porque para mí es un problema político, realmente, no académico, tan solo es por lo que es. Y finalmente, creo que sí, es cierto que podemos confundir a la historia. Y bueno, nos confundimos nosotros también. Y en tal sentido, me parece que esto implica preguntarnos por las fuentes, preguntarnos por qué feminismo queremos, preguntarnos por qué feminismo enseñamos. Yo creo que es imposible definir y enseñar un solo tipo de feminismo a mis más. Espero que nunca sea posible realmente lograrlo, porque tenemos unos acuerdos básicos y en otros puntos, muchas feministas, nos sería difícil transitar por los involuntarios. Y está bueno que sea así, porque lo más complejo es convivir en el camino. ¿No? Pero bueno, básicamente. Muy brevemente, dos cosas. Respecto de las inquietudes acerca de cómo nos formamos, si no estamos, si no tenemos formadores, formadoras, sufrimos con gran medida lo que dice Andrés, y solo una respuesta breve. Ustedes saben que hablábamos hace un momento de la ley Micaela. La ley Micaela establece la formación, de la eliminación de la violencia de género, que es todo, el personal, el organismo estatal, etc. y el Consejo Interimunitario Nacional se consideró parte, por lo tanto, un ideólogo de la ley Micaela, y por lo tanto, las universidades, que han invocado la autonomía a alguien, a ella también o no, muchas de ellas han empezado a capacitar a todo su personal querárquico inclusive, que han participado de algunas en que consta que el personal querárquico se está capacitando. Aún así, el CIN decidió que el único personal querárquico que no se va a capacitar es el de los rectores. Le digo rectores, porque la mayoría son rectores, son muy pocas las rectoras que tenemos en el sistema universitario. Es decir, el CIN hacía alguna ley que dice, no hagas a fijar la acción, que no pasa, pero los rectores de CIN decidieron que no van a tomar la capacitación, pues rechazaron la capacitación que se había modificado, que la verdad es que ya está diciendo, había, me digo, ese es el panorama, eso es una decisión política, claramente, eso es lo que está diciendo Andrea. Respecto de la transversalización, o el I, yo alía a la que el I puede ser una posibilidad, pero también creo que hay que tener estrategia. Decimos acá, tenemos otra vez, tenemos que operar políticamente y tenemos que tener estrategia. Y tener el PNN, y tener como horizonte crecer. Digo, cuando la gente lo salía, en el instituto de la institución, lo que acuerdo con una de las instituciones, el tema que nos damos, era que siempre estábamos con el modo triunfo. Cuando lo creábamos, mental materia, que tal seminario, no es lo que sucedía, porque, bueno, como ustedes bien lo han dicho, yo, los otros compañeros mamás en el grado también, pero digo, en aquel ámbito, cuando hacemos un proceso, siempre estamos en el módulo 1, porque justamente, siempre estábamos con la introducción, a los estudios de género, o la introducción a, el instituto de evaluación, si estoy en el grado, bueno, creo que hay que pensar, prácticamente, en acumular conocimientos, tener un solillero propio, digamos, que será preparador en un tiempo relativamente corto. Así que eso también lo pensaría con esta plaza de género. Bueno, voy a ser corto, porque ahí piense. Proclamamos, recomiendo los talleres que se dan en los institutos de formación docente, podría hablar con más prioridad, de lo que pasa en la formación docente de maestras y maestros, que es donde sí, se trabajó, trabajó de investigación, y podría pensar que lo que voy a decir, se pudiera llegar a extender, solamente por circular, por el coagín, en la línea, por otras instituciones. El taller de ESI se centra, o fue pensado, en una categoría muy interesante, y por eso el taller, cuando hay un seminario, o cuando hay una batería, que tiene que ver con la reflexión de la experiencia. Hay algunas categorías, que se usan en espacios, que parten de, como primera revista, que se pongan a reflexionar, con la propia experiencia, y que eso es la condición necesaria, para instruir la educación sexual en general. Por eso tienen que ser formados. Después, si se parece a un taller o no, eso queda para otra investigación. Pero sí algo que, dos cuestiones que analizamos, en esa formación, por un lado, tiene que ver con lo que decía recién en la tabla, que siempre, o una queja, o una demanda, que tienen quienes están a cabo de esos talleres, es que nunca se puede avanzar más, que el módulo 1, la introducción, y que los gastos estudiantes, también demandan, de cuándo van a poder trabajar, ESI, como, interpretando su propia formación. ¿No? Porque nunca llegamos, un cual, finalmente, es muy corto para, para llegar a eso. la demanda de la respuesta, es porque no tenemos taller de ESI 2. Y un efecto institucional, que se genera, y es como muy comprobante, es una bien institucional, es que está el taller de ESI, en materia, no trabajo de MADESI, porque está el taller de ESI. Y entonces, ahí me parece que, voy a unar, en otra pregunta, que no venía a punto de eso, pero que me parece que es interesante, que es pensar, qué materia, de historia, forma a un profesor, a una profesora de historia. si es con lo didáctica, de esa teoría pedagógica, o si es toda la carrera. Para poder pensar, entonces, dónde deberían recibir la formación, y qué tipo, de currículum, se van a enseñar, si solo, deja, educación sexual integral, para, la docencia, y no, y no, para la formación en general. y o qué escenario, está una construyendo allí. Como signo de pregunta, porque todo esto, me parece que, empezamos con esa estrategia, por lo único pedagógico, ¿no? No, como cualquier escenario, es la que está. Finalmente, la encuesta. Claro, nosotros tomamos, la encuesta, la encuesta, en el 2017, en el segundo cuadro de Mestre, en la didáctica general, con algunas presunciones, y algunos recortes. Y ahora, estamos empezando, a la cual, con esa encuesta, más situadamente, en cada una de las carreras, en diferentes momentos, de su formación. ¿Puede que empiece? Sí, una actividad, que es de, 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 más rápido, para la profesora, que, hablaba de, 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 y también, de, 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 que no hubieran sido, trabajados, en la perspectiva de género. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tratamos, la producción académica, previa, por mucha incidencia, de la producción de género, como tratamos hoy, esa producción académica, que ya se ha hecho otra vez? ¿En qué sentido? ¿Cómo? No. ¿En qué sentido, cómo las tratamos? ¿Qué preguntas, ¿qué preguntas, nos vamos a hacer, en términos de género? No, 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 pero debería ser incorporadas, en este caso, y nosotros, ¿cómo tratamos? ¿Cómo tratamos las producciones académicas, las ministeriales, que son sus útiles, que son relevantes, las producciones históricas, pero que no han sido avanzadas? A ver, claro, me parece que, de cara hay que tratarlo con debido respeto, en el sentido de poder comprender, que cada producción histórica, se hace en un determinado tiempo, por ende, exigirle, a alguien que trabaja, los 30, los 40, a par club, ¿sí? ¿Por qué no pensaste, los reyes tablados? ¿Por qué no pensaste, que está explicado en la pregunta, me parece que está en sentido, lo que uno podría transmitir en eso, es, ¿qué nos aportó al conocimiento histórico, y el hecho de pensar, a los reyes tablados desde ese lugar? Ahora, salvada la necesidad, lo que podemos hacer también, no asumir, que esas miradas, fueron únicas, ¿por qué? Porque si no las asumimos como únicas, nos dan la posibilidad, de volver a los reyes tablados, pensando en lo que hay en el tiempo. Así, me parece que eso nos permite situar esos conocimientos históricos del pasado, situar esas producciones, y habilitarlos a nosotros, como los sabidores, a preguntar nuevamente. Gracias. 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 Bueno, solo agradecer a Andrea, a Laura y Jessica, a valiosísimas intervenciones, nos aportaron muchísimo, 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 para pensar en este proceso que venimos encarando, cómo incluimos género y en sí, en la carrera de la historia, decirle que mañana se discute, en el próximo panel, de la estructura de la carrera, o otros asuntos, y bueno, por supuesto que nos llevamos muchísimas preguntas, pero también muchísimas ideas, para seguir avanzando. Así que, gracias. 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 Gracias.